De ilustre nombradía es el Club General Díaz Con ilusión y gallardía la gente grita campeón Hasta el más pintado al llegar al famoso Tacuaral Enfrentando al albiverde arriba bandera ante el general Una estrella más se dibuja en la galería de mi club General Edu Vigis Díaz, poderoso y gran campeón La hinchada inigualable apoyando a los jugadores A esos traboleones, poderoso y gran campeón Música De ilustre nombradía es el Club General Díaz Con ilusión y gallardía la gente grita campeón Hasta el más pintado al llegar al famoso Tacuaral Enfrentando al albiverde arriba bandera ante el general Una estrella más se dibuja en la galería de mi club General Edu Vigis Díaz, poderoso y gran campeón La hinchada inigualable apoyando a los jugadores A esos traboleones, poderoso y gran campeón 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 Gracias.